Música Vamos a comenzar el acto de inauguración de esta jornada dedicada a Newton, al acelerador por partículas al proyecto de acelerador por partículas que os han estudiado en la grava Quisiera darle la bienvenida a todos, muchas gracias por asistir a esta jornada Muchas gracias por venir a la autoridad económica presentada por el vicepresidente del Parlamento, el presidente del local Juan Pujuelta, nuestro alcalde y el presidente de la Confederación Universitaria de la República Quisiera decir que estas jornadas son un acto científico que vamos a celebrar hoy para intentar profundizar desde el punto de vista científico en los aspectos más importantes que supone el proyecto de acelerador de partículas tanto para la comunidad universitaria de Granada como la andaluza, también para las españolas y también quisiéramos profundizar en las jornadas de hoy en los aspectos relacionados al impacto económico, el impacto de transferencia de conocimiento que supone este acelerador A ello vamos a dedicar esta jornada, la primera parte, los aspectos científicos los vamos a abordar esta mañana, esta tarde abordaremos una segunda fase los aspectos relacionados con el impacto económico, el impacto empresarial y finalizaremos una mesa redonda donde analizaremos con diferentes expertos relacionados con el mundo de la economía, con el mundo de la empresa, también con el mundo de la energía que es lo que supone este proyecto Bien, para empezar quisiera dar las palabras al presidente de la cogerencia empresarial Gerardo Puebla Muchísimas gracias Vicente, Vicente Rector Querido alcalde, autoridades, Teresa, Luis Jesús, Concesal Buenos días Bueno, yo creo que sin duda una jornada de este tipo es necesaria este proyecto si se convierte en realidad y así lo veremos los granolinos será un cambio radical en esa búsqueda que Granada lleva algunos lustros de modelos productivos Sin duda tenemos una universidad de las más potentes del mundo Sin duda tenemos un campo de la salud que puede ser un referente a nivel mundial a nivel de biomedicina y por qué no flotar todo el sentido y todo el profundo conocimiento que tiene Granada relacionado con bases científicas, de bases tecnológicas Yo creo que el proyecto de Smith, si realmente conseguimos que definitivamente se realice en Granada serán antes o después Y yo creo, y quiero poner en manifiesto el agradecimiento por parte del mundo empresarial principalmente a los gobiernos Hemos conseguido entre todos, apoyando más y menos todos nuestros regalos de arena que el gobierno de España se alinee con el gobierno andaluz con el gobierno de la ciudad para que juntos rendemos hacia una finalidad que es la implantación de este proyecto Realmente lo hacemos y lo ponemos públicamente y le damos el foco, como decía el vicerector con estos grandes bloques de esta jornada por un lado el mundo científico, el impacto científico y por otro el impacto económico industrial Sin duda hay empresas granadinas que están trabajando ya en el reactor en el Smith en Japón ¿Por qué no despertar ese mundo empresarial de Granada? Que son cualificados, que son compañías capaces para participar en este proyecto y no solo la construcción sino también el mantenimiento Yo creo que jornadas de este tipo ponen de relieve un poco a la comunidad empresarial a la comunidad universitaria para por qué no participar en este proyecto futuro Lo impacto económico lo veremos luego Me encontraba a Santiago Carbó en la puerta y me decía aquí hay unos números que saldrán Realmente las inversiones se abran usando inversiones millonarias 350 millones de euros en una primera fase para en una segunda subir a los 600 millones de euros Bueno, al final el retorno del PIB en nuestra provincia está cercano a los mil millones de euros Bueno, yo creo que estos números tendremos que aterrizarlos pero sin duda me quedo con esas dos vertientes Por un lado el agradecimiento y acabo el agradecimiento a las instituciones a los gobiernos que en este año, año y medio, dos años que llevamos trabajando en este sentido han apartado sus intereses y creedme que ha sido un año complicado muchas elecciones y los partidos han sabido remar hacia un mismo lugar que es el bien de la provincia de Granada Por eso quiero agradecer al gobierno de España al gobierno andaluz y al ayuntamiento de Granada esa unión que han hecho por este proyecto y por otro, despertar a la comunidad empresarial de Granada a la comunidad científica de Granada para apostar por este proyecto y participar en él Así que deseando que llegue ese momento en el que pongamos la primera piedra de este magnífico proyecto y sea ese cambio productivo que la provincia de Granada necesita Muchas gracias Muchas gracias Bueno, me gustaría que la palabra nos trae a la tarde ¿Poco juntas? Sí Buenos días Buenos días Vique, vice-rector Buenos días Presidente de la Confederación Gerardo Vicepresidente del Parlamento Teresa Compañero del ámbito académico Concejalas Concejalas del ámbito evidentemente productivo Buenos días y permítanme lo primero que felicite la oportunidad de esta evidentemente no solo de este espacio de reflexión sino también y especialmente creo de información y conocimiento Bien decía el presidente de la Confederación que principalmente el objetivo de las administraciones no solo el establecer marcas de gestión que beneficien a su espacio de competencia sino que permítanme también creo que mostrar y reconocer aquellas cuestiones que son positivas para este territorio y que requieren unidad y consenso creo que en esa línea habla la presidencia de la Confederación pero para ello inicialmente tenemos que tener eso de información y conocimiento y creo que también ¿por qué no? ese espacio de reflexión que nos permite saber de qué estábamos hablando y en qué condición viene de que planteaba y hablábamos en distintas ocasiones previo a este día en distintos encuentros hemos podido compartir al final que lo que estamos es planteando una candidatura y creo que la mejor manera de fortalecer esa candidatura es mostrar no solo las potencialidades no solo la capacidad sino también también y me lo lleva a punto político la unidad y por tanto creo que en ese sentido y hablo como alcalde de la ciudad creo que la disposición la unidad la predisposición y sobre todo casi si me permite la voluntad de ponerse delante del cargo de las administraciones es total y lo tú lo es la de este alcalde lo primero porque entiende que estamos hablando de conceptos fundamentales para la sociedad para el entorno hablo de toda la provincia pero permítanme hablo de toda la comunidad y agradezco la vicepresidenta de Palaventos que esté aquí porque la repercusión en ámbitos de conocimiento y ciencias de este planteamiento de estos proyectos son evidentemente una repercusión regional y nacional por tanto vaya por delante toda la predisposición todo el compromiso en los compromisos de la ciudad de Granada para en los distintos ámbitos estoy viendo además los responsables de este de donde tiene que plantearse la candidatura de los que vamos a aprender ahora toda la predisposición y compromiso para acabar en las distintas estantes que corresponden esa voluntad ese firme consenso de hacer plantear una candidatura capaz potente y evidentemente con solvencia para garantizar y hacer todo lo posible que el proyecto de esta infraestructura tan importante pueda estar en Granada permítanme que haga reflexión a algo que compartía y a eso me voy a referir ahora algo que compartía con el consejero de la Junta de Andalucía yo creo que el mismo viernes hablábamos de Ciemar estábamos hablando de los responsables del Ciemar este mismo viernes este alcalde su equipo de gobierno tiene muy claro cuáles son todas las potencialidades y capacidades que tiene esta ciudad y esta provincia y ante todo esta ciudad es la ciudad de la ciencia y el conocimiento la capital de la ciencia y el conocimiento el sur de España sin ningún tipo de duda y si no lo reconocemos bien hacemos empezar a trabajar en esa línea del marco estratégico el equipo de gobierno tiene muy clarísimo que somos la ciudad de servicios la ciudad turística basada en su cultura y en su patrimonio pero ante todo estamos hablando de la capacidad de poder albergar un proyecto a nivel mundial precisamente porque tenemos un marco de investigadores excelentes perdón o mi amigo de astrofísica precisamente veníamos a entrar hablando precisamente de este y muchos más que debíamos estar adoptando y apostando tenemos una capacidad no solo en el ámbito de la investigación en la ciencia comercial de primer nivel sino que además estamos albergando el mayor número de grupos de investigación que hay en Andalucía respecto a otros ámbitos de ciudades e incluso universidades tenemos una universidad bien presidente no solo de prestigio sino que ha sabido definir una estrategia en ámbitos tractores en ámbitos diferenciales también y segmentos con una gran potencialidad de futuro y tenemos esa capacidad de yo creo que ya también en un presente inmediato empezar a definir espacios de transferencia del ámbito del crecimiento y la ciencia al ámbito productivo a la localización de la empresa y a esto me refiero estamos hablando de ser sede de este proyecto precisamente porque tenemos las miembros y evidentemente la capacidad de poder albergarlo en esa voluntad de trabajar de ser que lo somos pero evidentemente potencial de desarrollar y llegar a ese último puerto que es la transferencia de conocimiento con la localización de proyectos económicos empresariales no solo de una idea oficial cualquier cuestión que se nos ha existido sino también elevar esa disponibilidad de ese conciencia y ese entendimiento evidentemente marcado por la propia universidad hacia referencia al encuentro con el consejero el mismo viernes la disponibilidad del ayuntamiento y que estuvimos en este mismo plano y del gobierno andaluz es total siendo muy conscientes de que hay que trasladar la disponibilidad la capacidad y ahora lo digo también muy concreto una vez se traslada esa capacidad corresponde al gobierno de España a armar una candidatura potente una candidatura altamente competitiva donde hay que ser muy conscientes que competimos evidentemente con regiones y una capacidad de dotación de fondos estructurales esa es la parte que estuvimos hablando con el consejero y por tanto hay disponibilidad y capacidad de apostar no haya ninguna duda y de la misma manera desde el ayuntamiento planteamos también la posibilidad de trasladar al ámbito de competencia nacional en que hay un consenso político y el compañero del resto de formación política del ayuntamiento de la provincia sino también el despliegue o la disponibilidad en materia de servicios la opción de servicios sí tiene que optar o tiene que poner encima de la mesa tanto la provincia como la capital ese es el planteamiento yo no suelo mostrar esa disponibilidad y máximo respaldo al proyecto sino también como mi la amaba Enrique el mismo viernes y sábado hemos estado hablando con la rectora y la rectora Tini muy claro que de estos días tiene que salir evidentemente ese marco de consenso ese marco de entendimiento esa disponibilidad y la suma de voluntades para tener la mejor de la opción en esta carrera competitiva por la comunidad este proyecto que insisto va a tener una repercusión si se diera el caso de la repercusión muy importante no solo en los ámbitos que tienen a ver con el conocimiento pero la ciencia que nos situaría en un marco de referencia en algo tan prestigioso como eso a los que aspiramos o que de verdad van a aspirarse una capital de conocimiento y de ciencia sino que su repercusión evidentemente derivada de carácter indirecto económico se hace esencial sobre todo en el momento en el que vivimos dicho eso volver a reiterar el compromiso y la disponibilidad del alcalde para cualquier cuestión dispuesto a aprender y a ir formando en la jornada de hoy felicidades a los que están y a las que están aquí especialmente a la universidad y a la confederación por el planteamiento de esta zona de trabajo muchas gracias para finalizar no lo he dicho al principio pero tengo que excusar la presencia de la rectora como todos ustedes no están presentes por el viaje no será que hubiese encantado estar de hecho ha hablado en la media hace un rato antes de que tomase el recuerdo por teléfono también para finalizar y seguir agradecer a todos los expertos que han venido para acortar su proyecto de arena su conocimiento que han tenido que adaptar su agenda a la celebración de este acto y saliendo las fechas en las que estamos en el trabajo en el mundo científico hay muchas conferencias muchas reuniones científicas y es complicado así que muchas gracias a todos los expertos especialmente a todos los del CIEMA en su representación Ángel Barra y mi última palabra pues son decir que me gusta escuchar que el alcalde esta palabra dice que engranar una ciudad del conocimiento sin duda alguna en eso estamos de acuerdo con la universidad con el alcalde y con nuestra ciudad existe ese compromiso y yo creo que está claro que este proyecto este futuro y el proyecto va a generar mucho conocimiento en esta universidad en esta ciudad en Andalucía en España y también se va a convertir en una fuerza atractora de mucha inversión en la ciudad de mucha inversión en la ciudad hoy vamos a analizar todas sus connotaciones y sin nada más que decirles pues vamos a hacer en nuestra experiencia muchas gracias a todos aplausos aplausos gracias bueno a continuación vamos a empezar con la primera ponencia de cubrir el experto en este tipo de energía en este tipo de infraestructura la persona líder desde el mar que nos representa en Europa en este tipo de estudio nos va a introducir en realmente explicarnos a todo en qué consiste el proyecto del acelerador de Ángel Ibarra de Madrid y bueno como he dicho antes le habrá hecho mucho su presencia y todos los esfuerzos que está haciendo para sacar adelante el proyecto bueno bueno buenos días a todos mi nombre es mi nombre es Ángel Ibarra soy el director de la división de la tecnología de la fusión en este mar en relación con este proyecto además pues soy el responsable de la construcción española del proyecto ING-Evera que luego veréis lo que es soy también el proyecto de la actividad de diseño e ingeniería del proyecto ING-Evera dentro del marco a nivel de la vida internacional dentro del marco del proyecto ING-Evera y ahora mismo soy coordinador de la actividad del proyecto ING-Evera dentro del marco del consorcio de la fusión que es un consorcio europeo que se encarga del diseño de las actividades que se están haciendo a nivel europeo en relación con este proyecto pero en realidad hoy estoy aquí no en representación de ninguna de estas instituciones ni en representación de en función de estos cargos digamos sino que estoy aquí como un científico que lleva más de 30 años trabajando en el tema de las malidades para la fusión que lleva trabajando ahora mismo ya más de 12 años en el proyecto ING-Evera y un científico emocionado por la posibilidad de que se llegue a construir una instalación como esta en España imagen concreta en Granada para mí para alguien que ha trabajado en estos temas desde hace tanto tiempo es realmente bueno un hito porque sería a culminación si queréis de mi carrera que podamos llegar a una situación como esta entonces el objetivo de esta presentación es dar unas pinceladas casi de lo que es el proyecto desgraciadamente no podemos entrar en todos los detalles que me gustaría aunque por supuesto estoy impugible para ir poco a poco entrando en más detalle aunque a lo largo del día de hoy también profundizaremos pero ni siquiera seríamos capaces de profundizar todo lo que haya faltado pero el objetivo de la presentación es dar unas pinceladas de donde se enmarca este proyecto y la justificación para este proyecto y un poco de cuáles son sus principales características antes de seguir en el detalle me gustaría pedir disculpas porque todas las presentaciones o casi todas las transparencias están en inglés espero que eso no sea una dificultad pero realmente son transparencias recicladas de distintas presentaciones y me resulta muy difícil traducirlas porque has tenido entre otras cosas porque hay veces que no sabes que acabas de utilizar pero espero que eso no sea una dificultad para no volver entonces bueno la presentación la divido en cuatro apartados uno en el que intento explicar cuál es el entorno en el que nos movemos cuál es el problema que queremos resolver luego intentaré explicar lo que es el proyecto Inmidio y el proyecto Incevera que son los precursores de lo que estamos haciendo ahora qué es el proyecto Inmidones y cuál es su justificación y una pequeña conclusión en el que nos movemos lo primero de todo es un poco entender dónde se enmarca el proyecto uno de los problemas sabéis que uno de los problemas de la humanidad a medio plazo es la producción de energía no sé si en 10 en 20 en 50 en 100 años pero el esquema energético que tenemos actual tiene que cambiar radicalmente no podemos seguir utilizando combustibles fósiles como están utilizando y la producción de energía tiene que cambiar por otra parte resulta muy difícil pensar que el consumo de energía disminuye de forma significativa a largo plazo por supuesto el consumo energético individual de algunos países se podrá contener debido a medidas como por ejemplo la necesidad energética etcétera pero a medio plazo el consumo mundial de energía tiene que seguir creciendo para que los países no desarrollados sigan desarrollándose y resulta inimaginable pensar en un futuro en el que no se consuma bastante más energía de la que se consume actualmente y producida por medios radicalmente distintos de los que se están usando ahora por supuesto una de las alternativas obvias es la energía renovable pero probablemente habrá falta tener alguna alternativa y una de las pocas posibles alternativas en las que se piensa que se puede utilizar actualmente será la energía de fusión la fusión mundial y esta idea que hace muchos años ya que está implícita en todas las actividades que se realizan en torno a este tema se ha traducido en que Europa en realidad todos los países del mundo Estados Unidos Japón China tienen programas muy significativos para el desarrollo de la fusión como fuente de energía y todos esos programas tienen puntos en común que en realidad suponen ir construyendo e ir haciendo experimentos progresivamente más complejos en los que se van resolviendo los diferentes problemas científicos y tecnológicos que existen para poder controlar la fusión como fuente de energía a grandes rasgos las tradiciones europeas se resumen en esta transparencia hasta ahora se han estado construyendo experimentos máquinas de física de plasma que llamamos la mayor parte de ellos toca más hay una máquina ahora mismo funcionando que está en Inglaterra que es una máquina europea es el JET que demostró que la fusión era posible que era posible producir más energía que la que hacía falta para generar la reacción en escalas temporales relativamente pequeñas de unos pocos segundos eso se demostró ya en los años 90 esta máquina es el JET como os decía el siguiente paso después del JET es una máquina que se está construyendo en el sur de Francia que se llama ITER es un proyecto internacional en el que participan muchos países pero ITER va a ser capaz de generar más energía de la que necesita para funcionar durante claros periodos de tiempos centenares de segundos o incluso decenas de minutos pero ITER por la forma en la que está diseñado y por la serie de problemas tecnológicos que tiene no va a producir electricidad ITER va a producir más energía de lo que gasta pero no va a producir electricidad y más energía esa energía se va a tirar es decir el objetivo de ITER es demostrar que somos capaces de controlar el plasma la fuente de energía pero no se preocupa de lo que viene después o no se preocupa demasiado de lo que viene después el siguiente paso después de ITER es lo que llamamos un reactor de demostración y la idea el objetivo europeo es que este reactor de demostración tiene que estar produciendo electricidad en el año aproximadamente en el año 2050 y ese reactor de demostración se empezará a construir en la década de los 30 aproximadamente finales de los 30 mediados de los 30 o por ahí pero tenemos que empezar a resolver tenemos que empezar a investigar los problemas que tiene la construcción de ese tipo de reactor de hecho hay un programa europeo ahora mismo muy importante en el que participa España también para empezar a ver cómo hay que diseñar ese reactor de demostración y empezar a identificar los programas de investigación que hacen falta para ser capaz de construir ese reactor de demostración en el marco lo que hace falta para construir ese reactor de demostración es en el marco en el que se enmarca este proyecto aquí tenéis un esquema de cuáles son los problemas que a grandes rasgos cuáles son los problemas que hay que resolver en estos diferentes pasos aquí esto es ITER esto sería demo y luego sería esto ya un reactor comercial de producir electricidad y ITER es capaz de resolver los problemas relacionados con lo que llamamos la física del plasma una serie de problemas que no voy a entrar en detalles en demo se van a resolver una serie de problemas más tecnológicos relacionados con los componentes que hay alrededor de ese plasma pero para poder construir demo tenemos que ser capaces de resolver uno de los problemas críticos y una de las extrapolaciones más grandes que hay entre ITER y demo que es el problema de los materiales que los materiales sobrevivan en un reactor de fusión durante unos cuantos años de operación es algo que en este momento no está demostrado y no está demostrado no está demostrado porque las condiciones de trabajo en un reactor de fusión son condiciones únicas en las que no hay en la tierra ningún entorno equivalente y uno de los objetivos de ITER el objetivo de ITER es simular estas condiciones de trabajo de forma que podamos demostrar que los materiales que queremos utilizar son los que van a funcionar en ese entorno en un reactor de fusión me parece que hay un contrato en el futuro adecuado con esta idea esta idea este esquema general global que os comento de cómo está el programa de fusión se tradujo hace unos años en un documento oficial que llamamos el roadmap el roadmap de fusión un roadmap europeo que es lo que está regulando en este momento las actividades europeas en el programa de fusión que este roadmap se está revisando en este momento pero los resultados son más o menos los mismos y las ideas básicas que hay en este roadmap es que queremos construir demo lo antes posible es lo que os estaba diciendo antes o que pretendemos que sea en 2050 y pensamos que este reactor demo va a tener varias fases una fase en la que primero vamos a comprobar que todo funciona una y una segunda fase en la que vamos a intentar a ver hasta cuando funciona en esas condiciones entre una fase y la otra en la que cambiaremos unos cuantos componentes y una conclusión fundamental de ese roadmap que se preparó hace unos años es que hacía falta una fuente de neutrones para cualificar los materiales que se van a utilizar en ese reactor de fusión y la misión de esa fuente de neutrones sería primero una misión de corto plazo que llamamos de corto plazo que sería demostrar o resolver los problemas de materiales relacionados con el reactor de neutrones pero luego esa fuente de neutrones también tiene una misión de largo plazo que también no hay que olvidar en ningún momento que es demostrar que somos capaces de controlar los problemas de los materiales en la planta de fusión el demostrar que demo va a aguantar que los materiales van a aguantar que demo es capaz de funcionar no significa que vayan a aguantar en la planta de fusión porque en una planta de fusión los requisitos son todavía más resistivos es decir esta fuente de neutrones tiene un objetivo de corto plazo y corto plazo estamos hablando de 20 años aproximadamente y unos objetivos de largo plazo luego lo veremos un poquito más en detalle y estamos hablando de 50, 60, 70 años los materiales de los que estamos hablando cambian con el tiempo cambiarán con el tiempo y se decidirá en su momento que materiales son los que queremos irradiar pero en este momento lo que se está pensando los materiales que estamos pensando que se van a poder utilizar en un reactor de estas características son aceros aceros especiales aceros de base de activación como materiales estructurales aleaciones de cobre como materiales para la extracción de calor como interfaz entre el tusteno y el acero y luego materiales de primera pared como el tusteno y estos materiales son muy importantes porque hay que diseñar el reactor de fusión de acuerdo con un código de diseño con reglas de diseño que solamente se pueden determinar si conocemos el comportamiento de esos materiales en los entornos en los que van a estar trabajando en el reactor de fusión entonces esa fuente de neutrones que el programa europeo considera que hace falta ¿cuáles son los requisitos para esa fuente de neutrones? pues los requisitos son que tienen que producir neutrones parecidos a los que habría en un reactor de fusión en una cantidad suficientemente alta o grande como para permitirnos probar los materiales un poquito más deprisa de lo que van a estar en un reactor de fusión la idea es que en un reactor de fusión tienen que apuntar los materiales porque dependiendo del componente del que estamos hablando entre 5, 10 o 15 años nosotros no podemos no queremos irradiar periodos de tiempo tan largos lo que queremos es poder probar esos materiales en un periodo de pues a lo mejor 2 o 3 años entonces eso significa que tenemos que ser capaces de generar neutrones para producir en los materiales lo que llamamos DPAs 10 DPAs por año de operación un DPA y es una unidad de medida un poco cualitativa pero para que nos hagamos os hagáis una idea un DPA significa que debido a la interacción de los neutrones con los materiales hemos movido cada uno de los átomos del material al menos una vez de su posición eso no significa que el material se destruya sino que cuando movemos un átomo de su posición lo más probable es que cuando ese átomo se pare y caiga en otra posición caiga en una posición equivalente y por tanto no se cree ningún defecto nuevo en el material pero un DPA significa que hemos movido todos los átomos del material de su posición una vez el segundo requisito es que el nivel de radiación al que tenemos que poder llegar en esa fuente de neutrones tiene que estar por encima del tiempo que pensamos que vamos a estar utilizando los materiales en los reactores de fusión eso significa con los números que os he mostrado antes 20 DPA o 50 DPA es decir que tenemos que ser capaces de irradiar durante un tiempo suficientemente largo y tenemos que ser capaces de irradiar un volumen un número de muestras suficientemente grande para que podamos caracterizar todas las propiedades macroscópicas que nos interesan de cómo se va a comportar el material después y eso de acuerdo con una evaluación que se hizo en su momento es del orden de unos 300 centímetros cúbicos en esos 300 centímetros cúbicos de material somos capaces de meter hasta mil muestras es decir la idea es que vamos a poder irradiar unas mil muestras en cada periodo de uno o dos o tres años de irradiación y luego esas muestras se analizan se estudian y a partir de ahí conocemos cuál es el comportamiento de los materiales en distintas condiciones en esas condiciones de trabajo esto hace ya muchos años que se identificó este tipo de estos requisitos y a nivel internacional se ha discutido en distintas ocasiones y la conclusión siempre ha sido que la mejor fuente de neutrones que cumple estos requisitos es la utilización de aceleradores de deuterones que inciden sobre un blanco de líquido eso mediante una reacción nuclear que se llama una reacción de stripping se ha demostrado que produce un espectro de neutrones y unos neutrones con unas características similares a las que había en un reactor de fusión y eso dio lugar hace ya unos cuantos años en los años 90 a un proyecto que se llamaba el proyecto ITMIC ITMIC significa instalación internacional para la irradiación de materiales para fusión y en este proyecto se ha venido trabajando de forma más o menos intermitente y potenciado por distintos países digamos al principio Estados Unidos empujaba más luego fue Japón en los últimos años ha sido Europa se ha venido trabajando de forma más o menos continua desde entonces aunque en los últimos diez años ha recibido un impulso muy importante debido a como ahora veremos al proyecto ITMIC y cuando necesitamos conocer el comportamiento de esos materiales pues esencialmente cuando los necesite el diseño de demo del reactor de lo que os decía antes como os he dicho el objetivo del programa europeo de fusión es tener demo funcionando en 2050 teniendo en cuenta lo que cuesta construir unas instalaciones de estas eso significa que tenemos que empezar a construirlo a finales del 2030 eso significa que el diseño de detalle tiene que empezar alrededor de 2030 eso significa que la idea de como tiene que estar construido de como lo vamos a construir las principales decisiones técnicas que tiene que tomarse en los próximos cuatro, cinco o seis años es decir relativamente pronto y los datos de como se van a comportar los materiales tenemos que tener una idea dentro de cinco o seis años que evidentemente no lo vamos a tener con dones pero lo estamos teniendo utilizando otros modelos si queréis de lo que hablaremos posteriormente pero tenemos que tener los datos cuando vayamos a hacer el diseño detallado el diseño preliminar y el diseño detallado es decir hacen falta los datos pues más o menos alrededor de 2030 eso significa y teniendo en cuenta lo que cuesta construir una fuente de neutrones o cualquier cosa de estas relativamente significativas en la escala mínima son de los de 10 años eso significa que la construcción de esta fuente de neutrones está en el camino crítico para poder construir el reactor y eso se reconoce en el Roma europeo Europa totalmente consciente de que la construcción si no se construye esta instalación o no se puede construir o habrá que planteárselo de forma radicalmente distinta como se está planteando en este momento bueno entonces que es en este marco que es ICMID y que es ICMID de verdad como os decía ICMID tiene una larga historia se empezó a pensar en ella o en algo parecido ya en los años 90 ha habido distintos proyectos incluso precursores de este proyecto ICMID pero desde el año 2007 el desarrollo fundamental de ICMID se produjo gracias al proyecto ICMID que fue uno de los proyectos que se incluyeron en un acuerdo de colaboración entre Europa y Japón que se llama el acuerdo para el Brother Approach o el enfoque ampliado para la fusión que es una palabra rostra en español y por eso utilizamos siempre en inglés y que fue un acuerdo ligado al hecho de que ITER se construyera en Francia en ese acuerdo en ese acuerdo de Brother Approach se incluyeron tres proyectos significativos uno ICMID Ebeda Ebeda significa actividades de ingeniería y actividades de validación de la ingeniería para ICMID la idea era continuar o desarrollar el diseño de ICMID más en detalle luego lo veremos también desarrollar el diseño de ICMID más en detalle y construir prototipos de algunos de los principales componentes ese proyecto se ha estado desarrollando se está desarrollando en este momento y se está construyendo algunos de sus prototipos en Japón luego lo veremos un poquito más en detalle y el Brother Approach incluía otros proyectos como construir otro Tokamak en Japón y participar en el diseño de ICMID entonces para que nos hagamos una idea la esencia de ICMID del proyecto ICMID son tres sistemas principales el primer sistema principal es un acelerador el acelerador que produce las reacciones esa estropecía de deuterones con el litio un acelerador de energía relativamente baja porque 40 MED para la gente de aceleradores no es nada es una partícula de energía relativamente pequeña es decir de deuterones acelerados a 40 MED incidiendo sobre un blanco de litio pero la principal dificultad de ese acelerador es que para que produzca un número de deuterones suficiente necesitamos una corriente y una cantidad de deuterones muy alta y el diseño preliminar que tenemos para ese acelerador es un acelerador de 125.000 amperios que es un acelerador con una intensidad del orden de un orden de magnitud o un factor de 20 más de los que se han construido nunca de los que están operando en este momento y por eso era necesario construir un productivo dentro del marco del proyecto industrial el acelerador consiste esencialmente en una fuente de deuterones una fuente que es capaz de producir del orden de 140 MED a continuación un componente que se llama un cuadrupolo de radiofrecuencia que es un componente relativamente conocido hay muchos cuadrupolos de radiofrecuencia funcionando en el mundo pero este es un cuadrupolo que es el más largo que se ha diseñado nunca y es del orden de 10 metros y tiene que funcionar en continuo porque queremos producir los neutrones de forma continua y la operación de este tipo de componentes en operación continua es relativamente compleja y luego cuatro creo módulos con cavidades superconductoras cavidades aceleradoras superconductoras que van incrementando la energía de los deuterones en pasos a 9, 15 26 y 40 meses el diseño o la construcción de cavidades superconductoras no es tan difícil en principio hay muchas funcionando en el mundo pero lo que es realmente más difícil es primero que aquí en este acelerador se decidió empezar con cavidades superconductoras energías relativamente bajas y por tanto no hay muchos aceleradores que funcionen en cavidades superconductoras con energías tan bajas y segundo la corriente de esos 125 miliamperios que os decía es tan alta que no se ha utilizado nunca cavidades superconductoras con corrientes tan intensas y por eso de nuevo se está construyendo un prototipo en Japón para comprobar que somos capaces de operar cavidades superconductoras en esas condiciones este el segundo sistema importante es el sistema en el que inciden los deuterones se hace es un cálculo sencillo los 40 am multiplicado por los 125 miliamperios eso significa 5 megavatios es decir este acelerador está depositando 5 megavatios de potencia en el blanco por los requisitos de como queremos hacer la radiación el blanco es una superficie del orden de 20 por 5 centímetros cuadrados eso significa que en 20 por 5 centímetros cuadrados estamos depositando 5 megavatios de potencia en forma cortiva obviamente el manejo de esa cantidad de calor no es una cosa trivial y se maneja con un blanco de litio líquido es un circulazo de litio circulando a alta velocidad que es capaz de extraer el calor de forma eficiente y como tiene litio en el litio se producen las reacciones entre el terreno y el litio que a su vez producen los neutrones este litio es un blanco de 25 milímetros de espesor y eso que está moviendo a alta velocidad para sacar el calor de forma sencillamente rápida a alta velocidad son 15 metros por segundo en la zona en la que están incidiendo los globos de euterones y finalmente el tercer sistema crítico de esto es lo que llamamos la zona de irradiación es el área en la que colocamos las muestras que queremos irradiar mediante la interacción de esos deuterones con litio producimos esos neutrones que queríamos producir del orden de 10 elevado de 17 milímetros por segundo y colocamos las muestras que queremos irradiar justo detrás de ese blanco de litio y de forma controlada de acuerdo con el diseño que tenemos en este momento se han definido tres zonas de irradiación digamos la zona de alto flujo en la que tenemos como medio litro dos vasos de agua si queréis en la que producimos esa cantidad de DPAs que queremos producir más de 20 DPAs por año y luego una zona de irradiación media en la que podemos hacer otro tipo de experimentos y una zona de irradiación baja que decimos que es del orden de un DPA por año en la que podemos hacer otro tipo de experimentos más aquí tenéis un poquito más de detalle como es el esquema que tenemos ahora mismo pensado para cómo sería este acelerador esto es el inyector esto es esta zona de aquí es el RFQ el criomódulo de radiofrecuencia y estos son los cuatro criomódulos y todo esto que hay aquí alrededor es el sistema de radiofrecuencia que nos hace falta para alimentar los criomódulos y el radiopolo de radiofrecuencia las fuentes de alimentación y todo esto esta zona de aquí es el conjunto de imanes que nos hacen falta para llevar el RFQ desde la salida del acelerador a la zona del blanco y para darle la forma que queremos que tenga queremos que tenga esa forma rectangular de 22 DPAs esta figura luego creo que después me la enseñará alguno de mis compañeros es muy interesante porque da una idea de cómo se compara este acelerador con otros aceleradores en el mundo esta gráfica tiene en el eje X la energía de las partículas y en el eje Y la corriente del acelerador y las líneas inclinadas son líneas de igual potencia y aquí están señalados los aceleradores en azul los aceleradores que están funcionando hoy en el mundo y en verde aquellos que se están diseñando o en fase de construcción como podéis ver la mayor parte de los aceleradores que se han construido en el mundo son aceleradores en esta zona de energías cinéticas del orden de ser y corrientes del orden de 10 a la 1 de 10 en esas unidades que veis ahí que se queda por arperio dividido por carga mientras que IZMIR y la línea de potencia de aceleradores que están funcionando de equipotencia de aceleradores que están funcionando a día de hoy es esta de aquí que es del orden de aceleradores del orden de un pkv de potencia en los que los casos más significativos son por ejemplo el acelerador de la SNS en Estados Unidos o el acelerador que hay en Suiza pero no el del CERN sino la PSI los aceleradores que se están diseñando en este momento suben en orden de magnitud de potencia y podéis ver por ejemplo la SS de Bilbao perdón de Bilbao de Suecia la de Lund que es un acelerador ya de 5 megavatios y IZNIF está en el mismo nivel IZNIF es un acelerador también del orden de 5 megavatios pero está en una zona en una zona de la gráfica que está relativamente poco explotada una zona que precisamente señala lo que os decía antes energías relativamente bajas y corrientes relativamente altas pero ha habido algunos experimentos que han demostrado que creemos que es posible que se pueda operar en esa zona hubo un experimento hace unos años en Estados Unidos que es este experimento que llamamos LEDA estamos corriendo estamos utilizando ahora mismo perdón el prototipo que estamos construyendo ahora mismo en Japón es este de aquí que ya está bueno no está azul porque todavía no está funcionando pero está funcionando dentro de poco y el siguiente paso sería IZNIF y como os decía los retos principales de este acelerador es la alta potencia al tener una corriente al tener una corriente muy alta hay carga espacial hay una que se llama carga espacial que significa simplemente que las partículas cargadas se refelen unas a otras y por tanto el ar tiende a abrirse de forma muy fácil la operación en continuo etcétera el otro sistema que también es muy es reto es un reto significativo es el lazo de litio aquí veis un esquema de lo que es ese lazo es la zona donde llegan los deuterones es esta zona de aquí arriba y aquí tenéis un esquema más detallado pero luego el lazo va a velocidades mucho más bajas se requiere una serie de intercambiadores de calor para extraer el calor y un sublazo para controlar la sincureza que hay en el litio porque si las sincurezas no están suficientemente controladas aparecen fenómenos que no nos interesan cada vez y la zona de irradiación el otro sistema significativo es la zona de irradiación que aquí veis un esquema es la zona en la que se producen los neutrones y se colocan las mostras que queremos irradiar está metido dentro de una caja de hormigón si queréis para evitar que los neutrones salgan fuera es una caja de hormigón con unas paredes del orden en este momento del orden de 4 metros de espesor estos estos y estas cajitas que veis aquí son los distintos experimentos en donde se colocan las mostras que queremos irradiar esta es el alto flujo la zona de alto flujo donde podemos conseguir esos 20 DPA por año y los otros experimentos son experimentos que en algún momento se han propuesto para las zonas de retosis de radiación más bajas la zona en la que se hacen los experimentos hay neutrones como queremos que haya neutrones eso significa que los materiales se activan y después de hacer el experimento hay que manejar las cosas no se pueden manejar con la mano hay que manejarlas con manipulación remota hay que manejarlo con robots y crúas entonces toda esta zona de radiación está metida en lo que llamamos una la 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 habitación de acceso controlado en la que hay toda una serie de sistemas para poder manejar estos experimentos mediante mediante robots que es por ejemplo esta zona en verde que señala aquí la idea es que después de irradiar con esta grúa se sacan estos experimentos que se han realizado se sacan de la zona de radiación se meten en unas habitaciones con robots y ahí se desmantelan y se van sacando las muestras para llevarlas luego al sitio donde se analizan bueno todo esto es el diseño de Izmig que como os decía se desarrolló en más detalle en el marco del proyecto Izmig Bebeda el objetivo del proyecto Izmig Bebeda era como os he dicho antes desarrollar el diseño de ingeniería en detalle y hacer una serie de experimentos que nos permitan comprobar que esa ingeniería es viable solo para que lo reales ese diseño de ingeniería existe para un sitio genérico no para ningún emplazamiento hay que adaptarlo al emplazamiento en el que sea en el que se quiera construir España en general ha tenido una participación muy significativa en este diseño de ingeniería y bueno no voy a entrar en detalles pero esta hoja que veis aquí es la hoja de autores y este paquete de aquí es el paquete de españoles que han participado en el diseño de ingeniería que como podéis ver es uno de los más significativos por lo menos del número del trabajo que hay detrás la segunda pata del proyecto de Mifreda era demostrar como decía que se pueden construir esos diseños de ingeniería ha habido varios prototipos un primer prototipo ha sido un prototipo de lazo de litio los japoneses construyeron un lazo de litio a escala 1 a 3 en Japón o sea aproximadamente 1 a 3 y se ha estado operando durante un periodo de tiempo relativamente largo y se ha demostrado que somos capaces de operar un lazo de litio en esas condiciones en esa fotografía que veis ahí por ejemplo en la derecha es el lazo de litio el primer día y el a la izquierda perdón a la izquierda es el lazo de litio el primer día y a la derecha el lazo de litio después de una operación como podéis ver no hay cambio porque uno de los problemas que teníamos es que se produzcan ondas en la superficie del lazo de litio si se producen en la superficie del litio si se producen ondas en la superficie del litio eso hace que los deuterones que vienen del acelerador puedan llegar a la pared que hay detrás a la pared que sujeta el litio y eso es algo que podría degradar el material de la pared uno de los requisitos principales que tenemos es que los deuterones que llegan al litio tienen que pararse dentro del litio y producir neutrones dentro del litio de manera que solo sean neutrones lo que están en la pared si se producen ondas en la superficie del litio podría ser que los deuterones llegaran al pared y uno de los objetivos principales era demostrar que éramos capaces de operar un lazo de litio en condiciones estables durante un periodo de la pared eso se ha demostrado el otro prototipo importante no voy a entrar en el detalle de todos los prototipos pero otro de los prototipos importantes era un prototipo del acelerador no el acelerador entero sino la parte de la energía que es la más difícil aquí tenéis un esquema del acelerador que se está construyendo en Japón España ha participado en muchos de los componentes que veis aquí hemos participado en lo que llamamos la MEBED en el en el en el en el módulo en la GEBED en el BINDAM y en el sistema de radiofrecuencia de hecho somos responsables de la GEBED del BINDAM en la MEBED y el sistema de radiofrecuencia y en el criomódulo tenemos una participación militaria pero significativa es decir no son los elementos de más alta tecnología porque el en el BINDAM es bastante más complicado pero si es una participación muy significativa que por lo menos para los que hemos estado metidos en el proyecto ha sido un reto de de narices pero ahora mismo este el acelerador está empezando su operación el inyector está operando ya en Japón y unos cuantos componentes el RFQ que está llegó hace medio de un dos o tres meses allí está en este momento en el proceso de instalación y la MEBED los diagnósticos del sistema de RF lo hemos mandado también hace relativamente poco de hecho el sistema de RF todavía está estamos enviándolo por fases y en este momento vamos de hecho dentro de un par de semanas se va medio de CIMAT se va ahí a Japón para empezar a trabajar en la instalación y la puesta en marcha del acelerador esperamos que dentro de un año aproximadamente el RFQ esté funcionando y de hecho será uno de los hitos que demuestren que el acelerador de IGMIF se puede construir entonces teniendo en cuenta que IGMIF-BEDA todavía le queda los otros años de trabajo pero ya está en sus fases finales hemos sido capaces de diseñar este acelerador hemos sido capaces de construir este prototipo del acelerador ¿cuál era el siguiente paso? el siguiente paso es empezar a pensar si construimos IGMIF o qué es lo que construimos una de las cosas que salió a nivel europeo en el marco de ese roadmap que os decía al principio que se desarrolló hace unos otros años es que IGMIF es un proyecto del orden de 1.000 1.500 millones de euros y Europa no se sentía capaz de encontrar el dinero para construir ese proyecto de entrada entonces se pensó en alguna posibilidad intermedia de hecho hubo una discusión muy significativa a nivel europeo incluso con otras posibles propuestas distintas de IGMIF y de esa discusión salió una propuesta que de hecho salió de nosotros de España de que una posibilidad era construir una cosa que llamábamos dones que era el demo oriente de Neutron Sur cuya idea sería simplificar IGMIF lo más posible de manera que no se pueden cumplir los requisitos que hacen falta los objetivos que queríamos cubrir para demostrar que los materiales pueden funcionar en una planta de fusión en un rato de fusión pero si se pueden cumplir los requisitos que necesita de ahora hicimos esa simplificación las simplificaciones que voy a utilizar los aceleradores que habéis visto ahí utilizaríamos solo uno la simplificación sería en que al haber solo uno los requisitos de la refrigeración serían muy diferentes en vez de ser capaz de irradiar hasta dosis de 100 a 150 DPA en los materiales solamente seríamos capaces de irradiar hasta 50 que es lo que necesita DEMO los módulos que están irradiados en vez de desmontarlos en la misma instalación los podríamos intentar desmontar en otro sitio es decir intentamos simplificar todo lo que fuera posible la IGMIF y entonces surgió lo que llamamos el proyecto de la IGMIF entonces en base a esa simplificación pues tenemos un diseño conceptual preliminar que veis aquí un esquema esto es un poco lo que sería la instalación el acelerador es esta parte de aquí la zona donde se colocan las muestras P radiales es esta de aquí y el lazo de litio que es esta zona de aquí toda esta zona de aquí serían los sistemas de radiofrecuencia que alimentarían los deuterones para que valen la energía y esta zona de aquí detrás es donde estarían las celdas calientes o lo que hagamos con las muestras irradiadas y un conjunto de habitaciones auxiliares que hacen falta lo que estamos haciendo a nivel europeo en este momento es partiendo de este diseño conceptual avanzar el diseño por ahora para un sitio genérico y la idea es que en cuanto podamos en cuanto exista un sitio definido avanzaremos trabajaremos con este diseño adaptaremos este diseño al emplazamiento que sea porque bueno aquí veis este edificio pero en principio no sería descartable y de hecho es una cosa que en algún momento me gustaría mirar con la granada ¿por qué no hacerlo underground? o sea que el acelerador en vez de este sea un edificio en verdad esto es un edificio del orden de 100-150 metros por unos 50 de alto pero podríamos diseñarlo de manera que el acelerador estuviera bajo tierra y entonces el edificio que se debería sería no solamente a lo mejor la planta superior o incluso la planta superior distribuida en varios edificios más pequeños es decir lo que estamos en este momento es haciendo el diseño de las partes fundamentales de lo que es el núcleo del sistema pero el diseño se tiene que adaptar al ejemplo a un plazamiento que se escoja la característica del suelo si es para sísmica o no etcétera y eso es algo que empezaremos a hacer cuando hay un sitio aquí tenéis un esquema de cómo sería la calculación de los diferentes sistemas de dones estos son los diferentes sistemas del acelerador los diferentes sistemas de la zona de radiación los diferentes sistemas de enlazo de litio pero además hay un montón de sistemas de todos los servicios comunes que necesitan estas instalaciones algunos de estos sistemas son también relativamente complejos los llamamos convencionales pero son relativamente complejos el problema que había hace un par de años es que el proyecto de CNIFE-BEDA estaba funcionando pero que queríamos empezar a dar los siguientes pasos a nivel europeo y no estaba muy claro cómo hacerlo entonces hubo un acuerdo entre dos organismos si queréis entre dos organismos europeos que es Fusion for Energy que es la agencia la agencia europea encarnada de todos los de los proyectos europeos que es EITER sobre todo pero de IDMIC también que está localizada en Barcelona por cierto y que está a cargo del proyecto de CNIFE-BEDA también y otro organismo que se llama el Consorcio Eurofusión que es una asociación de centros de investigación europeos que está encargada de las actividades de investigación europea alrededor del programa de fusión pero no exactamente las de ITER entonces hubo un acuerdo entre estos dos organismos de forma que el acuerdo era que Eurofusión iba a ayudar a FUSINFO ENERGY a desarrollar el diseño de esta instalación DONES del proyecto DONES durante los próximos en aquel momento eran cuatro años ahora hasta 2020 con la idea de que en 2020 FUSINFO ENERGY podría ya me parece que me estoy enrollando un poco demasiado ya me queda un poco de todos el objetivo de las actividades eran continuar con las actividades de ingeniería y los experimentales que hicieran falta de manera que en 2020 fuéramos capaces de lanzar proyectos perdón contratos para empezar la construcción de ITERMIC DONES ahora mismo incluso estamos pensando si sería posible acelerar este proceso un poquito más todavía el esquema de referencia que tenemos sería este que os mostro aquí que tiene cuatro pasos fundamentalmente el primer paso que sería continuar con el proyecto ITERMIC-EVERA hasta aproximadamente 2019 las actividades de ingeniería que estamos haciendo en el marco de ITERMIC-DONES desde el año pasado hasta 2020 aproximadamente que solaparía con en el momento en que se decida dónde se hace con las actividades propias que hay que hacer en el sitio pero habría que empezarlos inmediatamente con la idea de empezar a avanzar contratos aproximadamente en 2019 o una cosa así y la construcción de la instalación en esas condiciones duraría hasta 2025 o 2026 para ser capaz de empezar a operar la instalación ya en serie en 2026 o 2027 este este es el esquema de referencia que es el que os decía que a lo mejor intentamos acelerar un poco porque el principal problema que había uno de los las condiciones de contorno para este esquema era que para poder lanzar contratos para las actividades de ingeniería no hace falta tanto dinero pero son cantidades que tienen pero para lanzar contratos estamos hablando ya de contratos de decenas de millones ya hace falta tener un presupuesto significativo y para eso tenía que haber disponibilidad presupuestaria en todas partes en el momento en el que se definió este esquema se contaba con la disponibilidad presupuestaria de Einstein Fuso Fueyani y Fuso Fueyani no contaba aunque hubiera disponibilidad de la presupuestaria antes de 2028 pero bueno en principio ahora mismo con el esquema que se está planteando basando fondos estructurales y demás probablemente algunos contratos podrían lanzar entonces con este esquema fue cuando empezó todo el proceso de discutir dónde se podría construir Fuso Fueyani lanzó una repunta a los países europeos que participan en el programa de fusión y que juntos no se podían estar interesados y hubo el año pasado como ya sabéis tres países levantaron la mano Francia, Colonia y España y bueno a la vez también se está discutiendo con Japón la posibilidad de que en vez de Europa se haga Japón y bueno pues ese es el proceso que ya todos estáis más o menos generalizados y que se está desarrollando en este momento lo que sí a mí me gustaría me queda alguna más pero esta casi es la más importante de las que me queda es que cuando hablamos de dones no estamos hablando de un proyecto de corto plazo sino que esto es algo realmente de largo plazo el esquema del que estamos pensando nosotros es que bueno ahora mismo estamos en el proyecto de Nisebeda que nos decía que se acabará más o menos en 2019 durante unos cuantos años vamos a hacer a continuación vamos a hacer la ingeniería de dones y la construcción de dones como os acabo de decir el plan que tenemos ahora es que sea más o menos hasta 2027 luego pensamos que lo mínimo que tiene que operar la instalación para resolver los problemas de dones es del orden de 20 años es decir durante esos 20 años tenemos que irradiar diferentes tipos de materiales diferentes alternativas diferentes condiciones diferentes condiciones de trabajo hay unos resultados muy urgentes que necesita dones que esos a lo mejor los obtenemos perdón que necesita demo esos a lo mejor somos capaces de obtenerlos en 5 o 7 años pero cuando son un momento hemos terminado tendremos que irradiar más materiales más alternativas diferentes cantidades en diferentes condiciones de radiación yo creo que lo mínimo será de 2 años y la idea de 20 años la idea que tenemos en este momento es que una vez que hayamos resuelto los problemas de demo habrá que empezar a pensar en los problemas de la planta de fusión y para eso habrá que construir y por tanto habrá un periodo de ingeniería y construcción de de la ampliación de dones a IZMIC o construir un IZMIC nuevo en el mismo sitio o en otro y luego IZMIC tendrá que operar la construcción de esos serán los 10 años aproximadamente y luego IZMIC tendrá que operar durante otros 30 años por lo menos probablemente o incluso más de manera que estamos hablando de que esto solamente para lo que es el problema de los materiales para la fusión un proyecto de este estilo es un proyecto de yo no me puedo decir una cifra porque naturalmente no hay un contrato firmado por ninguna parte y en cualquier momento las cosas pueden cambiar pero estamos hablando de proyectos de 50, 60, 70 años por supuesto todo esto ligado a lo que pase con demo o lo que pase con la fusión si se demuestra que IZMIC no controle y no somos capaces de producir reacciones de fusión de la forma adecuada o demo no es capaz de producir electricidad pues a lo mejor el mundo decide que la fusión es una fuente de energía adecuada y habrá que utilizar esto para otra cosa o puede ser todo lo contrario que no se vea una alternativa y se decida al final el proceso de construir tres IZMIC a la vez para poder conseguir tener los resultados lo antes posible luego también me gustaría señalar y esta sí que ya la última que es verdad estamos hablando todo el rato de programar los materiales y el objetivo esencial de DONES es resolver el problema de los materiales de la fusión y no podemos olvidar que es un objetivo fundamental objetivo importante y prioritario por encima de todo la instalación está diseñada para eso y no se puede no se debería diseñar para otra cosa pero es verdad una vez que colocamos nuestro módulo de radiación aire y se está irradiando los materiales los neutrones siga habiendo neutrones detrás de nuestro módulo de radiación y esos neutrones se pueden utilizar para otras cosas en este momento estamos haciendo un trabajo de intentar identificar que otras aplicaciones podría tener esta instalación hay un trabajo bastante avanzado y se ha visto que puede haber otras aplicaciones que podrían ser relevantes para esta instalación aplicaciones secundarias en el área en el área de aplicaciones médicas para la producción de radiosótopos y alguna cosa parecida para estudios de física básica en física nuclear o de modernización de materiales en actividades de física nuclear en algunas instalaciones algunas aplicaciones industriales y de hecho la idea que tenemos es que una vez que tengamos consolidado un poco cuáles de estas aplicaciones son realmente útiles o merece la pena probablemente vamos a intentar multiplicar el diseño que tenemos para tenerlas en cuenta y que se puedan implementar más adelante es verdad que el presupuesto que se irá a hablar siempre de 400 millones etcétera es el presupuesto de mínimos para poder construir los botones y naturalmente no incluye ninguna de esas dos aplicaciones y no incluye una serie de otras cosas de manera que lo que decíais antes de otras fases no solamente una fase que hubiera después sino que probablemente lo que haría falta sería definir todo un proceso de ir aumentando la instalación poco a poco para incluir otras nuevas aplicaciones pero si es importante señalar que hay otras aplicaciones para esta instalación ya termino y perdonad que me haya enrollado un poquito más de lo que pensaba espero haber demostrado o por lo menos haber dejado encima de la mesa la idea de que el desarrollo de la fusión como fuente de energía requiere de construir una fuente de neutrones para cualificar los materiales que hacen falta ese es el objetivo principal del proyecto Dones y el proyecto Dones es capaz de cumplir esos requisitos y está basado en una simplificación del proyecto InMIT una simplificación máxima digamos del proyecto InMIT pero creemos que se puede construir a pesar de que es una instalación es un reto que lleva la tecnología de frenadores y de metales líquidos a un terreno desconocido previamente creemos que se puede construir porque se ha demostrado o se está demostrando dentro del marco del proyecto InMIT Veda y luego también pues que InMIT no es un proyecto del largo plazo o la idea de InMIT no es un proyecto del largo plazo no es una cosa que se vaya a construir en diez años y la vayamos a usar unos pocos años después solamente sino que es una cosa que usaremos durante mucho tiempo después y que además también pueda haber otras obligaciones científicas y tecnológicas que pueden ser de interés para este proyecto y esto es todo muchas gracias no sé si queréis hacer una pregunta a otra ola o no sé cómo la voy a decir bueno supongo que a lo largo de la mañana bueno yo voy a estar en la plaza yo voy a estar todo el día así que cualquiera que tenga alguna pregunta es fin ¿a continuación? no no sé no sé no sé no sé no 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 Gracias. Gracias a la extensa introducción de Ángel, yo solamente voy a tener que incidir en lo más importante respecto a las actividades de validación que se han hecho y que se están haciendo en el proyecto 10.000 dones. Antes de nada, me gustaría explicar qué entendemos por actividades de validación. Por actividades de validación entendemos todas aquellas actividades que son necesarias para validar experimentalmente el diseño de ingeniería que se está haciendo. Son necesarias cuando el diseño está más allá del límite de la experiencia arterial y esto ocurre frecuentemente en estos proyectos de los que estamos hablando. Incluye la construcción y prueba de prototipos. En realidad, ITER se podría considerar como un experimento de validación de un reactor de fusión, porque no deja de ser un experimento para demostrar que esto es viable. Y IZMIR se va a utilizar como una herramienta de validación de los materiales que serán necesarios para la construcción de un reactor. Yo creo que esto ayuda también a entender por qué estos proyectos de fusión se alargan durante decenas de años. O sea, que para construir un reactor de demostración tenemos que construir ITER o necesitamos construir una planta como IZMIR. Y a su vez, estas plantas necesitan unos periodos de construcción, de diseño y validación tan largos, lo que ayuda a entender que esto se agarre durante decenas de años. Como ha explicado antes, esto viene de muy atrás, los primeros diseños conceptuales de ITERMIR arrancaron en los años 90. Ahora mismo estamos en esta parte azul, en la fase IPUI-FE-VEDA, que va hasta 2019, y estamos con un nuevo proyecto, que es el diseño y construcción, vamos, el diseño de lo que llamamos ENS, que es el DONES, que se solapa y que nos quedan en pocas dificultades, por cierto, y a continuación ya vendrá la construcción y la operación de la planta. Como ha explicado Ángel, los principales elementos de ITERMIR, o de DONES, es un sistema de aceleradores que proporciona una red deuterones, y cada red deuterones va a incidir sobre un blanco de litio líquido, va a ir a producir por medio de unas reacciones nucleares una serie de neutrones, y esos neutrones se aprovechan en el área de irradiación para irradiar los materiales y comprobar cómo se comportan. Estos son tres áreas completamente diferentes que cada uno de ellos es casi un proyecto en sí mismo. Entonces vamos a ver cuáles son las actividades de validación por áreas, voy a empezar por el área de irradiación. En el área de irradiación hay varias actividades de validación que se han realizado, respecto al módulo de irradiación, que es donde se van a meter a dar muestras y donde se van a irradiar, hay otro módulo de irradiación que es para hacer un experimento IN-BIM, un experimento durante la irradiación, que siempre es más complicado. Se han hecho experimentos de validación de cámaras de visión para ser utilizados como monitores de irradiación, y hay una actividad que se llama Asmolges Mentes CERNICS, que os explicaré. Esta es una cápsula de irradiación, tal y como se ha diseñado para irradiar durante la fase de irradiación de vera. Aquí vemos las muestras que están metidas en esta cápsula, que necesita unos elementos calfactores para calentar las muestras, para la temperatura de irradiación que queramos. Y estas cápsulas de irradiación van metidas dentro de unos RICS, que se ven aquí, y todo el conjunto de RICS dentro de un contenedor, que forma parte del módulo de irradiación. Esto se mete dentro de la TECSEL, donde llegan los neutrones, y ahí se irradian. Aquí vemos el tamaño de las muestras. ¿Y por qué hace falta actividad de validación, cuando ya tenemos esto perfectamente dibujado? Cuando vemos el modelo 3D, para que todos hemos terminado, y solamente falta construirlo. Pues las dudas que existen respecto a este diseño es, si vamos a ser capaces de controlar la temperatura, como ha explicado Ángel, nos hace falta tener un grabing de temperaturas en cada muestra, de unos pocos por ciento, de unos pocos grados, en definitiva. Tenemos que mantener la temperatura uniforme, tenemos que considerar la posibilidad de irradiar las muestras, una vez, esto va por campaña de irradiación, es decir, que cada seis meses o cada año habrá que cambiar los módulos de irradiación. Si queremos alcanzar dos y más altas en las muestras, mayor nivel de daño, tendríamos que sacar las muestras y meterlo con un nuevo módulo, tendríamos que ver que eso es posible. Para irradiar estas muestras, para tener una uniformidad de temperatura, la cápsula está reinada con sodio y potasio, que es un metan líquido para uniformar la temperatura, y tenemos que comprobar si todos los materiales estructurales y los elementos calefactuales aguantan el nivel de radiación, el daño dado por radiación que se va a producir durante el experimento. Y esto es lo que nos lleva a realizar diferentes actividades de validación. Muchas de ellas, como las que tenemos aquí arriba, son experimentos para comprobar que somos capaces de refrigerar por medio de canales relativamente estrechos, del orden de medio milímetro o un milímetro, refrigerar y mantener la temperatura, controlar la temperatura dentro de las cápsulas. Para eso han construido un lazo de helio en Alemania, y se han hecho diferentes experimentos, empezando por lo más pequeño, que sería un sistema simplemente con un canal dentro del que no funciona eso. Luego se ha comprobado el control a temperatura en uno de esos rips, y luego en un módulo completo con el contenedor y unos rips simulados. También se han hecho irradiaciones en un reactor nuclear en Bélgica, en BR2, para ello ha sido necesario construir cápsulas, lo cual es un experimento de validación en sí mismo, como todos son capaces de construir lo que se diseña. Y a continuación de la irradiación, pues han estado unos experimentos para comprobar el guante de la radiación, para ver si es posible manejar las cápsulas irradiadas por medio de granos canales. Este es el lazo de helio, que se ha construido en Alemania, no se ha construido solamente para este proyecto, también se ha construido para otros relacionados con fusión. Y este es el experimento, o bueno, unas fotos del experimento, que se ha realizado en el reactor nuclear. Esta es la parte de arriba del reactor, en la que se ven estos circulillos de un ril de radiación. Este ril de radiación es muy largo, y aquí van introducidos los diferentes experimentos que quiere hacer durante el reactor de radiación. Aquí se han metido dos o tres cápsulas, aquí vemos una imagen vista de arriba de ese ril, con la cápsula ahí metida, y ahí es una foto del montaje de un motor ril para el experimento. En esos mismos experimentos se han hecho radiaciones de las cámaras de fisión, que son monitores de radiación, y en realidad ha sido la fase 3 de la validación de esas cámaras de fisión. Las cámaras de fisión son unos monitores de radiación con un material físico, de forma que cuando llega por ahí un neutrón produce una cascada de cargas y se mide una corriente. Esto también responde a la radiación gamma o a rayos X, entonces se han hecho tres fases. En una primera fase se ha medido cuál es la respuesta a la radiación de estos monitores en el FIEMAD. En una segunda fase se ha hecho una irradiación allí en DR2 para comprobar cuál es la respuesta a los neutrones. En una tercera fase, en la que anivele el humo rígido de las cápsulas de radiación del módulo de antirfujo para comprobar la resistencia a la radiación hasta un cierto nivel de 2 metros. Y otro experimento de validación importante dentro del área del test es la construcción de un módulo de Kiep-Fatik, que es un experimento en BIP. Eso se ha hecho en Suiza, han construido el módulo completo y han hecho experimentos de enfermedad mecánica, del material. Las muestras son estas tres que se ven aquí. Todo lo demás es el motor y el sistema de calentamiento del... Bueno, los motores están aquí arriba, aquí lo que tenemos es un sistema de calentamiento de la muestra para hacer experimentos antitemperatural. Y este es el montaje que han hecho también para medir, para probarlo a la temperatura. Faltaría por comprobar cómo se comporta ese módulo bajo radiación. Pues, claro, aquí tenemos motores, tenemos calentadores, en fin, tenemos muchas cosas que bajo radiación a la que ver cómo se comportan. Y luego esta actividad de Small Specimen Test Technique, que es un desarrollo de técnicas y estandarización para estudio de materiales, que no es una actividad propia únicamente de fusión, o no solamente de ICMIR, que es una actividad que lleva 20 años o más o menos así, para comparar las propiedades mecánicas que se obtienen en pequeñas muestras y compararlo con un material en muestras más grandes, y de ahí poder extraer información fiable. Y todo esto serían las actividades de validación dentro del área del test, así a grandes rasgos. Ahora bien, os explico cuáles son las actividades de validación que se han hecho en el área del lazo de litio líquido. El lazo de litio, lo ha explicado Ángel, su función es proporcionar un blanco, sobre el que incidirán los deuterones, con una anchura de 260 milímetros y un espesor de 25 milímetros. Tiene que fluir a alta velocidad para poder extraer el calor y esto produce ciertas dificultades con respecto a la erosión y la corrosión del metal líquido en todo el lazo y en particular en la boquilla de salida que le da forma al blanco. Tiene que disipar una gran cantidad de potencia, 10 megavatios, serían en 10.000, 5 megavatios en dones. Y necesitamos un nivel de impurezas muy estricto por motivo de limitar la erosión y corrosión en el metal en todo el lazo y en particular también un nivel de impurezas muy bajo garantizo del orden de una ppm, una parte por millón. Esto es una imagen de cómo sería el lazo de litio. Tiene tres partes muy bien diferenciadas, como es la zona del target, que estaría representado por este dibujo, que es donde se proporciona el blanco. Luego está toda la parte de extracción de calor, con un sistema intercambiado de calor y un sistema de purificación. Los retos que nos llevan a hacer este experimento de validación es, por un lado, el nivel de impurezas estrictos que tenemos que tener en el lazo, la estabilidad del blanco de litio, más que el tamaño no podemos tener ondas que hagan que en algún sitio el espesor del blanco sea menos que los 25.000 milímetros. También durante cada cierto tiempo a la parte de las operaciones de mantenimiento de manera que hay que hacer por remote handling, que es un sistema demasiado complejo, las actividades de remote handling se complican y luego tenemos que tener una serie de diagnósticos para comprobar que el blanco de litio cumple las especificaciones durante la radiación. Todo esto son dificultades que habría que demostrar de alguna manera. En Italia se han hecho experimentos de remote handling para comprobar que efectivamente se puede bajar a esta zona de remote handling reemplazar la zona más irradiada que la zona del backplate donde inciden los deuterones e inciden muchos deuterones y ese material estructural sobre el que fluye el ácido de litio va a ser el material más irradiado más que las muestras que queremos estudiar con lo cual si no sabemos cómo se van a comportar los materiales para que hacemos el experimento no sabemos cómo se van a comportar esa zona del charlie que se llama esa zona estructural por lo cual pues hará falta un mantenimiento un reemplazo de esa zona donde se va a ver muy intensamente variada. Hay dos conceptos dos ideas conceptuales para el sistema del tari-rassimblee uno es propuesto por los italianos que consiste en poner aquí una chapa que es la que recibe la mayor parte de la donde recibe la radiación hidrocrónica más intensa y esa sería la parte que se reemplazaría otra idea que presentan los japoneses es un tari-rassimblee integrado en el que la parte que se reemplaza iría desde aquí arriba hasta aquí abajo con lo cual se reemplazaría toda esta parte y entonces habría que analizar muy bien estas zonas donde hay que conectar y desconectar si eso es viable hacer el reemplazamiento por el sistema de Ramos Handling la idea era que arriba tener una una brida soldada y habría que desoldar y soldar cada seis meses o cada año para que hacer el reemplazamiento se han hecho experimentos de ver cuántas veces se puede hacer su operación también por Ramos Handling controlar la unión y la desunión de bridas por métodos de Ramos Handling los italianos han construido en Berasimone en Italia un lazo de litio en el que se han hecho experimentos de resumir corrosión también experimentos del sistema de purificación pero sin lugar a dudas el más importante es el lazo de metal líquido que se construye de los japoneses que ocupa todo un edificio durante 20 metros y las dimensiones son enormes es el prototipo que os explicaba Ángel que está a un tercio de lo que sería el lazo de Smith un tercio significa que en el 25 milímetros de ancho pues tiene un tercio o sea de anchura y han hecho análisis de resumir corrosión han tenido han hecho análisis de impureza que han trabajado en el sistema de purificación con éxito han cumplido la estabilidad del blanco y han analizado también los problemas de decapitación que había en la bomba que los ha habido aquí tenemos algunos resultados yo no voy a entrar en los resultados de todo lo que se ha hecho en general casi todos los experimentos han funcionado bien y se ha validado la tecnología aquí tenemos una foto de cuál el aspecto del litio fluyendo sobre el estar y de humbling esto sería un ejemplo de diagnóstico para analizar el blanco durante la operación es un sistema óptico y por último me centro ahora en el sistema de aceleradores que es seguramente el más importante en cuanto a la cantidad de trabajo en cuanto a presupuesto y en particular para nosotros en el que más hemos participado que es la construcción de un autotipo de acelerador como he explicado el sistema de acelerador de 6.000 tiene los aceleradores cada uno de ellos tiene un inyector un RFQ y varios kilomódulos nunca había superconductoras para aprender el injector tenemos 140 perdón 100 kilovolts 100 kiloelectronvoltios a la salida del RFQ tendremos una energía de 5 megalectronvoltios y a la salida de los 4 kilomódulos 40 megalectronvoltios y a continuación vendría la línea de energía para irradiar para llegar hasta el blanco esta gráfica ya ha explicado Ángel aquí tenemos el IFMIF como veis es un acelerador de más corriente que hay en el mundo esto tiene una consecuencia y es que tiene un efecto de carga espacial altísimo en definitiva no son más que los problemas que crean el pretender llevar muchas cargas positivas en la misma dirección y siendo cargas positivas lo que quieren es separarse y eso crea pocas dificultades es el todo tipo de IFMIF que llamamos LIPA línea de IFMIF total accelerator tiene menos energía pero la misma corriente esto que casi todos los problemas tienen de la alta corriente es suficiente que tomarlo hasta 9 megalectronvoltios esto sería el acelerador de IFMIF que tenemos aquí debajo con un solo pío módulo y hasta aquí es todo igual al acelerador de IFMIF los efectos de carga espacial a mayor energía son menores con lo cual si demostramos que esto funciona funcionará también para IFMIF aquí tenemos un modelo 3D de cómo es el acelerador el inyector la línea de baja energía el RFQ la línea de media energía el crío módulo la línea de alta energía y el VINDAO que es donde muere el ARA este es el acelerador en el que se está montando el acelerador el acelerador normalmente está en fase de instalación y está en marcha hay varias fases la primera fase es solamente comprobar que el inyector funciona la segunda fase es comprobar que funciona el inyector con el RFQ y la línea de media energía y BDAI el ARA cumple todas las certificaciones que son muy estrictas para la entrada en el crío módulo que se probaría en la fase C en la que entraría el ARA aceleramos hasta 9 MHz y ya el ARA muere en el VINDAO como luego y luego la fase D sería repetir la fase C pero en continuo porque hasta aquí son los que trabajaríamos en pulsar la fase A está prácticamente terminada la fase B está empezando ahora mismo como decíamos que varias personas del CIEMA tendrán que trasladarse a Japón para trabajar en la instalación y puesta en marcha de estos equipos la fase C está pendiente vendrá a continuación seguramente empezará a finales del año que viene y a continuación pues la fase D hasta finales de 2019 este es el inyector que se montó en CEAM se probó allí y luego se trasladó a Rokasuo a Japón y está ahora en fase de prueba que han tenido algunos problemas un sistema de extracción en quienes cada uno de estas unidades cada uno de estos componentes es un directo en sí mismo realmente y crea muchas dificultades lo más complicado como decía está relacionado con el efecto de carga espacial el RFQ tiene que coger un haz de 140 mAh de 100 mV y acelerarlo hasta 5 mV cualquier carga que vaya desviada va a incidir sobre el material de cobre va a producir activación y va a haber unas pérdidas entonces los requisitos sobre el inyector muy estrictos porque lo exige el RFQ a lo largo del acelerador solamente se permite que perdamos una partícula de cada 10.000 el criomódulo que es más exigente todavía solamente podemos perder una partícula de cada millón pues significa que el haz tiene que estar muy bien hecho desde el principio este sería el RFQ está ya en rocaso aquí es por donde pasa el haz ahí es realmente estrecho y bueno como lo he explicado necesita un haz muy puro a la entrada para ser capaz de acelerar hasta 5 metros voltios con un mínimo de pérdidas a la salida del RFQ tendríamos la línea de media energía la línea de media energía es la responsable de enfocar el haz tanto longitudinalmente como transversalmente para que el haz sea muy puro a la entrada del criomódulo como decía el criomódulo es más exigente con las pérdidas de partículas tiene 5 imanes para focalizar y dos cavidades vanches que al contrario que las cavidades aceleradoras lo que hacen es frenar a las partículas que vayan adelantadas y acelerar a las partículas que vayan retratadas pero a las partículas que van en fase con la radiofrecuencia o que van digamos a la velocidad que no te ir ahí no las tocan además de aquí dos sistemas de scraper que llamamos que son sistemas colimadores son cuatro sillas que entran lateralmente y verticalmente para quitar las partículas que vayan desviadas esto por cierto lo ha construido AVS tenemos aquí un representante de la empresa y luego tenemos varios monitores de posición de A a lo largo del acelerador bueno a lo largo de esta línea en realidad están a lo largo del acelerador este sistema ya está diseñado construido como decía antes los problemas de carga espacial lo que implican es que no podemos dejar las partículas viajar libremente durante demasiado tiempo constantemente hay que estar focalizando con lo cual una de las dificultades para la construcción de estos equipos que al fin y al cabo son relativamente convencionales porque hay imágenes en todos los aceleradores pero aquí una dificultad añadida es el hecho de que en muy poquito espacio tenemos que meter muchos componentes esto ha creado no pocas dificultades y bueno realmente ha hecho un gran trabajo aquí cuando ve que hay una banderita de España significa que lo muestra en el CIEMA a continuación viene el equilomódulo que está formado por ocho cavidades superconductoras que son estos cilindros que tenemos aquí y delante de cada cavidad superconductora tenemos un paciente de unos solenoides que lo que hacen es enfocada antes de cada de cada cavidad las cavidades relacionantes son las cavidades superconductoras son muy exigentes y entre los solenoides y la cavidad tenemos otro bien posicion monitor para medir que el AAC esté correctamente enfocado este es el equilomódulo completo es una cámara de vacío en el que metemos todo ese sistema de cavidades solenoides y demás y hay que emplearlo por la temperatura de el líquido aquí tenemos un detalle de lo que se repite ocho veces el sistema de solenoides el pin position monitor perdón al revés el pin position monitor el trato de solenoides y la cavidad estos son un prototipo de cavidad que se está haciendo en CEA en Francia este es un prototipo del sistema de sintonización tuvieron algunos problemas con el sistema de sintonización que tenía que era a base de un émbolo y finalmente tuvieron que cambiar un sistema de sintonización mecánico que lo que hace es formar ligeramente la cavidad para sintonizar la frecuencia de la cavidad los solenoides superconductores están en construcción española aquí tenemos algunas fotos de los tototipos que se han ido construyendo los experimentos que se han hecho con el líquido este es un modelo en 3D de este sistema de solenoides tiene dos paredes solenoides el siguiente componente o digamos conjunto de componentes es la línea de alta energía que es la responsable de llevar el ADD desde la salida del criomódulo hasta el BINDAM y caracterizarlo por medio de la diagnóstica un display que ahora hablaré de ello aquí lo que tenemos son una serie de imanes para paralizar el ADD y ser capaces de medir las especificaciones como tobar las especificaciones a la salida del piromódulo a continuación tenemos aquí más imanes luego un dipolo que lo que hace es girar reducir un giro en el ADD de 9 grados de forma que una vez que llega el BINDAM toda la radiación que se produce no irradia toda la línea del acelerador sino que salga desviada y esos 3 imanes consisten simplemente en depocalizar el ADD porque la densidad de potencia del ADD tal y como llegaría el BINDAM es demasiado potente y es muy difícil y para esa densidad de potencia entonces estos 3 imanes lo que tiene que focalizar aquí tenemos una tapa de plomo un tapón de plomo cuando lo estemos irradiando se baja y toda la activación del BINDAM que va a estar muy activado que va a ser el elemento que absorba todo el ADD por lo tanto va a tener una alta activación ahí se cierra y se evita la radiación en el resto de la nave bueno este es el modelo 3D y me gustaría hablar de la diagnostic plate que es otro elemento importante y que es un sistema de diagnósticos también contribución española que temporalmente va a estar a la salida de la línea de energía en la fase B tendremos inyector y RFQ y línea de energía donde tenemos la diagnostic plate a continuación para caracterizar el ADD y después su posición definitiva que será en la línea de energía para caracterizar el ADD para la salida de kilomódulo incluye una serie de diagnósticos tanto interceptivos como no interceptivos los interceptivos son especialmente complicados porque tienen que aguantar digamos la potencia que se va a depositar en todo lo que esté interceptando el ADD los interceptivos solamente podrán operar en un modo pulsado porque en un modo continuo pues juntiría cualquier material que se pulsera por medio y este equipo también se ha llevado ya a rocaso es esta imagen que tenemos aquí y también pues ha diseñado y construido con éxito y finalmente llegamos al BIN DAM que como decía es el elemento que tiene que absorber el ADD también habrá un BIN DAM en IZMIX aquí en el I-PAC el acelerador de todo tipo consiste en su papel y su premita para absorber el ADD en IZMIX tendrá que absorber el ADD pero solamente en modo pulsado para la sintonización de todo el acelerador una vez que comprobemos que todo funciona correctamente el ADD se desviará hacia el blanco de litio aquí los mayores retos están relacionados con la disituación de potencia como decía aquí vamos a tener una potencia del orden de un megavatio entonces bueno pues lo que hacemos es construir un cono de manera que toda esa potencia se distribuya en el mayor área posible este cono tiene un amplitud de dos metros la construcción esto ha sido bastante complicada o está siendo muy complicada se han realizado diferentes pruebas y de hecho se ha desarrollado un método de fabricación absolutamente novedoso que consiste en depositar por electroerosión átomo átomo hasta tener el cono formado la exposición sobre un molde de cono un molde de forma cónica que hace que tengamos peso para poder disipar la flecha potencia pues se introduce agua para desde atrás de forma que viaja refrigerando a lo largo del cono de forma que hace falta un segundo cono que descubriría que debe que cerra ese conducto la 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 también se hace por el lector de posición en fin está creado bueno ya digo ha sido un el lector en sí mismo o está siendo que todavía no hemos terminado con este y luego lo tienen en una foto pero todo se ve yo creo claramente a ver si aquí el windan ese cón va metido dentro de un blindaje o de un blindaje exterior a base de acero y agua para un blindaje para la radiotección y me falta por explicar el sistema de radiofrecuencia que es otra contribución española muy importante es es el sistema que proporciona toda la potencia a LAC por medio de diferentes líneas del el RFQ y de las cavidades superconductoras son 8 líneas de 220 kW y 8 líneas de 100 kW y tenemos otras dos líneas de 16 kW para las que de cavidad de cáncer que he explicado aquí se ha hecho un diseño bastante movedoso a base de tetrodos modular porque una cosa muy importante en el FIMIC es la disponibilidad para poder conseguir ese daño de 10-20 DPA que en un año necesitamos que funcione el 70% del tiempo porque tenemos una disponibilidad más baja que es mucho más baja cuando cumplimos con los requisitos que se ha diseñado un sistema modular a base de plataformas de forma que sean fácilmente extraíbles y este es el sistema que se está construyendo y que está ya particularmente en rocaso de cadenas de 5 kW y de 200 kW para las cavidades manchas sin embargo se han construido cadenas amplificadoras basadas en estado sólido que desde un punto de vista de disponibilidad son muchísimo más eficientes cualquier fallo es mucho más fácil de reemplazar aparte de que los fallos son menores se quita una placa electrónica que pone otra y prácticamente el acelerador no se falta parar y de hecho este sistema por la eficiencia de este sistema nos lleva a considerar el sistema de estado sólido como la solución de referencia para dones o fluir serán cadenas amplificadoras basadas en estado sólido pero no de unos pocos kW como aquí que son de 10 y de 10 kW sino que queremos llegar hasta 200 kW es el sistema de volumen siempre se ha puesto entre los más grandes en el acelerador en el fototipo y también lo será en el ICMIQ aquí en verde tenemos todo el sistema de radiofrecuencia del acelerador fototipo aquí tenemos las 8 cadenas del RPQ tenemos las 8 cadenas del crío módulo y los 2 módulos del sistema de los báncher de estado sólido todo esto lo que tenemos aquí con fuentes de alta tensión y aquí tenemos el sistema de refrigeración y aquí todo el sistema de transformadores para el edificio aquí vemos el sistema de RF aquí al fondo aquí todavía hay unas pocas líneas amplificadoras que tenemos que tener el modelo hasta 18 y ya llego a las conclusiones que hay muchas tecnologías asociadas al diseño de ingeniería de ICMIQ que está más allá de la experiencia propia esto implica la necesidad de hacer muchas actividades de validación para demostrar que esto es viable se han llevado a cabo y se están llevando a cabo experimentos de validación en las tres áreas que he mencionado el acelerador de azodo líquido sonido de radiación en el acelerador fundamentalmente el reto consiste en construir un acelerador de 125 mAh en el lazo de litio yo diría que lo más complicado es tener el nivel de impurezas tan estricto que se exige quizás también las dificultades relacionadas con la construcción y la primera radiación todas las actividades de validación para las dificultades están relacionadas con la intensa radiación que vamos a tener ahí y el estricto control de temperatura que necesitamos muchas gracias por vuestra atención Gracias Gracias Gracias